Interés General Podcast Conocé algo nuevo en 5 minutos Login Hola, ¿cómo estás? Soy Leán Jiménez Hoy vamos a contarte la verdad sobre la Deep Web ¿Es posible que hayamos entrado sin saberlo? ¿Qué diferencias tiene con la Dark Web? ¿Cuáles son los navegadores? ¿Y de qué manera se puede acceder? Se habló mucho sobre esta red oculta Pero en verdad, la mayoría del material que se encuentra en la Deep Web es legal Empecemos a diferenciarlas una por una La Surface Web o Clear Web es la Internet que todos conocemos Accesible mediante una dirección o indexada en un sitio de búsquedas Google, Yahoo o Bing Al darnos resultados, lo que están haciendo es indexar páginas Nos ofrece un listado Según estimaciones, aproximadamente son 4.000 millones las páginas que se pueden acceder de este modo Un número mucho menor de las que podemos encontrar en la web oculta Aquella que está por debajo de la superficie Comúnmente se la reconoce por el gráfico de un iceberg Donde lo que es fácil de navegar es la parte visible de ese témpano Y lo que está hundido de una dimensión mayor Corresponde a los misterios de la Deep Web Solo tenemos acceso al 10% de Internet Esta red, sencillamente, son todos los datos que se encuentran más allá de los firewalls Como bases de datos Intranets de negocios Webs con contraseña Perfiles privados de redes sociales Información confidencial como la página del Home Banking Por citar algunos ejemplos Sí, seguramente hiciste algunas de estas acciones Y nunca supiste que estuviste en la Deep Web Es que en realidad no todo lo que está en esta red es malo, prohibido o reprochable Contiene información que simplemente no está al alcance de todos Por cuestiones de seguridad Lo mismo aplica cuando visitas una página de compras online Hay una zona común a todos Y un sector privado al que ingresás con tu usuario y contraseña Esa parte está oculta en la Deep Web Solo podés acceder con los permisos necesarios Está compuesta también por páginas temporales Que cumplen la función de mostrarnos cierta información y luego desaparecen Un ejemplo de esto podría ser un sitio de viajes Cuando entramos y buscamos un destino turístico o un hotel donde alojarnos La página nos muestra la información que queremos en una página nueva Que recopila los filtros que fuimos agregando Pero este sitio no queda indexado en ninguno de los buscadores Es un sitio temporal que forma parte de la Deep Web También denominada Página Dinámica Finalmente tenemos la Dark Web Que también forma parte de ese 90% que no es accesible desde un buscador Que está oculta intencionalmente a los motores de búsqueda La principal diferencia es que a la Dark Web sí se puede acceder Por ejemplo desde un navegador llamado Tor Por sus siglas The Onion Router Que permite ocultar la dirección IP y otra información Que dificulta mucho que se arrastre la identidad de los usuarios Tor se lo conoce como el Router Cebolla Por la manera de encriptar en capas Cuando escribís la dirección web Esta no te comunica directamente con el sitio Sino que utiliza tu IP para conectarse a internet Y luego se va conectando de forma aleatoria con otros usuarios Para llegar hasta el sitio web de destino Esto significa que la página no sabe quién se está conectando Y tampoco puede conocer la IP con la cual se la está visitando Una vez conectados a Tor Podemos consultar The Hidden Wiki Un índice donde vas a encontrar una gran cantidad de páginas .onion No existen las .com Así es como se llaman en este navegador Otras Darknet que nos van a servir Son ZeroNet, Freenet e I2P Que funcionan mediante P2P Peer to Peer De usuario a usuario Un sistema muy similar al de Torrent o al viejo Ares Si tenés curiosidad de cómo es navegar por esta web Primero desactivá Javascript Para evitar caer en la trampa de algún hacker Tocando algún botón o ventana emergente que te lleve a otro lado Tené cuidado con el contenido desagradable Que puedas ver Hay mucho link malintencionado Y por último no hables con nadie Ni te apures a dar clic en los vínculos Recordá que es la Dark Web No estás protegido de la misma forma Y más aún si no tenés conocimientos sobre seguridad informática Cabe aclarar si se trata de una parte de Internet o Darknet A la que se puede acceder desde un software legal No es algo hecho por y para criminales Aunque está diseñado para no dejar rastro Eso no quiere decir que se creara para delinquir También hay muchísima información generada Por gobiernos de distintos países Y por organizaciones dedicadas a la investigación Interés General Podcast Encontranos en Spotify, en Instagram y en interesgeneral.com.ar